Vamos a hacer un breve paseo por alguno de los fósiles más modernos del museo. Son todos fósiles de animales extinguidos que convivieron con el hombre. Y aquí podéis ver en este gran panel un mamut y un elefante. Hoy en día no hay mamús y elefantes en Aragón, pero sabemos que existieron porque en una gravera de Zuera se encontró ya hace unos años este fragmento. Es un fragmento de una defensa de elefante, porque entera tendría más de dos metros. Y detrás tenemos una de las joyas del museo, que es esta otra defensa de otro elefante, que es la reconstrucción, que es de un mamut. El mamut tiene la defensa muy curvada, la del elefante recto. Bueno, pues esta defensa de un mamut es la única que se ha encontrado en Aragón, porque los mamuts son unos animales muy especiales. Son los únicos elefantes que les gusta el frío. Y solamente han estado en Aragón en un periodo muy concreto, hace unos 20.000 años. Y este es el único resto que nos han dejado. Proviene de Ateca. Una de mis piezas favoritas del museo es el uro de Ariño, que viene de un yacimiento situado en una gravedad muy cerca de este pueblo de Teruel. El uro de Ariño es un cráneo completo, el más completo que hay en España, de este animal. Los uros, ¿qué es un uro? El uro es un toro, un toro enorme, casi el doble que los toros actuales, que se extinguió en el siglo XVIII y que para muchos es el ancestro del toro actual. Este es el cráneo más completo que se conoce en España. Y se encontró casi un poco por casualidad. Otro de mis niños mimados, los osos de Tella. Tella es una pequeña localidad de Huesca, del primero de Huesca, donde hace casi 30 años excavamos un yacimiento enorme de oso de las cavernas. El oso de las cavernas es el dinosaurio del pistoceno, convivió con el ser humano. Era un oso enorme, de casi 3 metros de longitud. El yacimiento es un cubil, un cubil donde las madres iban a parir a sus hijos. Y alguno de ellos desgraciadamente se morían, por eso nos encontramos muchos individuos juveniles. Y sobre todo quiero que os fijéis en una pieza que suele pasar desapercibida, que es una pequeña mandíbula del oso, en la cual en la tercera muela, es decir, la muela del juicio, está sin salir. Bueno, terminamos este pequeño paseo por el museo con el aragoniense. El aragoniense es un periodo geológico cuyo nombre está dedicado a Aragón, donde hay fósiles muy espectaculares, sobre todo de elefantes. Y más que de elefantes, de un animal que todos tenemos en la cabeza, que son los mastodontes. Los mastodontes, aquí tenemos una mandíbula completa con todos sus dientes, de un mastodonte que proviene de Daroka. Aragón era muy diferente y era más parecido a la sabana africana. Había parecidos a dientes de sable, había animales parecidos a elefantes, había animales parecidos a rinocerontes, en fin, nada que ver con lo que tenemos ahora. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!